Recordando a Diego Montaña Cuellar, el viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo de Dín Palma, agradeció al Consejo de Barranca Bermeja el reconocimiento que le ha hecho en esta fecha. Había querido atarme junto a Diego Montaña Cuellar y los demás compañeros de la Unión Sindical Obrera aquel 9 de enero de 1948 a las válvulas que controlaban el llenado con gasolina de los barcos que las subían por el río para llegar a Bogotá y a las otras capitales del país. Aseguró Palma que sueña con ver y vivir la era de las nuevas energías y a Ecopetrol liderando este cambio. Pero si la máquina del tiempo me llevara al futuro, yo escogería el día feliz en el que me acompañara mi esposa y mis hijas y mis hijos a inaugurar campos de energía solar o generadores de energía usando la corriente del río y otras formas que seguramente la ciencia creará para que nuestra humanidad pueda existir por muchos siglos más en los tiempos del post-petróleo. Emocionado, el viceministro Palma agradeció el acompañamiento a esta cita de sus amigos más cercanos pero especialmente a su familia. Pero primero siempre está la familia, James, mis hijos que saben que a pesar del ajetreo en el que me gusta vivir de tantas ocupaciones e intereses, que me apasionan, siempre una parte de mi vida está con ellos a su lado, en los colegios, en la universidad, en su vida cotidiana. A los cinco los he visto crecer y puedo afirmar con tranquilidad y con orgullo que son grandes personas, buenos hijos, buenos amigos, muy buenos estudiantes, socialmente sensibles, comprometidos y responsables. Gracias a ellos y a ellas, además tengo otros cuatro nuevos hijos, Garfield, Ron, Ginebra y Orio, mis gatos. Ayer estaba cumpliendo años el más joven, Juan Diego, y no puedo dejar de decirle cuánto lo amo, cuánto me ha enseñado y cómo me ha llenado vida de sentido. El concejal Exxon Rueda fue el autor de la proposición para exaltar en esta fecha a Edwin Palma.